Buenas tardes, en este video les mostraré lo que es el valor humor. No es un colectivo, así como un humor individuo inclinado de los pueblos a la tristeza o la alegría, haciéndoles ver las cosas de las luces brillantes o sobria. De hecho, toda la sociedad puede pasar una opinión colectiva sobre el valor en la vida humana para lo que el individuo es incompetente. Emily Ducane Definición Genio, índole, condición, especialmente cuando se manifiesta exteriormente. Jovialidad, agudeza. Hombre de humor. Disposición en que alguien se halla para hacer algo. Buena disposición para hacer algo. ¿Qué humor tiene? Antiguamente, cada uno de los líquidos de un organismo vivo. Etimología La palabra humor procede del latín humor, humoris, que significa líquido, humedad. Antivalor, pereza. Antiguo, es la negligencia, astenia, tedio o descuido en realizar actividades. Abuso del valor. Cuando confundimos el humor por la burla y lo empleamos para ofender y en realidad es un tonto el que la maneja de esa manera. Antecedentes Antecedentes Es decir, encontramos allí un tratamiento simiótico del tema humor. Dreymas propone que las variaciones isotópicas son las responsables de la creación del efecto de sentido humor. El placer que deriva de la gracia reside en el descubrimiento de dos isotopías diferentes en el interior de un relato que se supone homogéneo. 1976-108 Antecedentes Número 2 Bueno y Blanco 1980 Discípulos de Greimas retoman los puntos de vista del maestro y los formulan solo tan esencialmente en los siguientes términos. El chiste surge cuando el sentido da un salto de isotopía. La quiebra del sentido se produce porque la base clasimática, al llegar a un determinado momento del texto, se ve sustituida por otra, de orden totalmente distinto. 1980-39 Ex-texto de Bueno y Blanco no hace más que señalar el fenómeno, no lo desarrolla, su texto es un manual extraordinario, es decir, en miótica general. Precursores Número 1 Salvador Pluneda Número 2 Audi Precursores Número 1 Fue un dibujante y pintor mexicano, famoso por sus contribuciones como caricaturista a la publicación revista de revistas. Su obra abaca casi los 25.000 documentos. Además, García Cabral fue experto bailarín de tangos, luchador al estilo greco-romano y pionero del cine mudo, hombre extremadamente social, conocido a grandes personalidades de su época como Enrico Caruso, Walt Disney, Charles Lee Bray, Dolores del Río y Mario Moreno Cantinflas. Características Número 1 Entretenimiento Número 2 Capacidad Características Entretenimiento El humor se relaciona directamente con la capacidad de generar entretenimiento en las personas, el cual se hace presente en la mayoría de las situaciones a través de la risa. Capacidad Capacidad Se considera que el humor es una capacidad que poseen todos los seres humanos independientemente de la cultura, el medio socioeconómico o geográfico en el que se inserten, aunque el modo de activarse puede no solo variar de sociedad en sociedad. Clasificación ¿Cuál es el humor blanco? Con este término suele aludirse de manera intuitiva y aproximativa al humor que no importa cuál sea su tema. ¿Cuál es el humor absurdo? Es el que juega con palabras, conceptos, situaciones, hechos o actitudes. ¿Cuál es el humor infantil? Es decir, para niños. No es, como piensan muchos, el que trata de niños o hace referencia a los típicos temas infantiles. Tipos 1. Humor absurdo 2. Humor blanco 3. Humor inteligente 4. Humor gráfico 5. Humor hacker 6. Humor negro 7. Humor verde Tipos 1. Humor absurdo El humor absurdo, también conocido como humor superlista, es un tipo de humor que se vale de las situaciones disparatadas o incoherentes para generar la risa en el público. Su comicidad se basa en la irracionalidad. Es un humor totalmente alejado de la realidad, pero que a la vez no se meje en la sensación de ella. 2. Humor blanco El humor blanco es un tipo de humor que no contiene connotaciones ni denotaciones negativas, a saber, burla, ironía, machismo, cinismo, sexismo, racismo, etc. Es también llamado humor familiar, puesto que pueden disfrutar de toda la familia, niños y adolescentes. 3. Humor gráfico 3. Humor gráfico Aumenta la actividad de las células protectoras, lo que ayuda al cuerpo a combatir virus y tumores. 2. Humor Tener buen humor reduce la presión arterial y los niveles de cortisol. Por ende, las personas alegres se estresan menos, reduce el dolor y también ayuda a estabilizar el azúcar en sangre. 3. Los pensamientos positivos estimulan los cambios químicos en el cerebro, que ayudan a proteger el cuerpo contra los efectos negativos del estrés. 4. Desventaja Irritación Un chiste malo reiterado continuamente puede ser gastrotrófico para el producto. 5. Escándalo El más mínimo exceso puede levantar fuertes protestas. 6. Eclipse Un anuncio excesivamente gracioso puede llegar a anular el producto. 6. Elementos 1. Decorado 2. Composición 3. Selectividad 4. Caligrafía Aplicaciones Expresar mejor las emociones, como sonreír más y reír sonoramente más a menudo. Atender bien a los alumnos cuando hablan. Emitir un sonido de placer cuando vea que atendieron o preguntaron algo interesante. 3. Soltar un especial y cómico gruñido cuando vea que se le perdió algo. 4. Demostrar un supuesto enojo, algo exagerado, casi histérico, cuando alguien hizo algo levemente incorrecto, etc. Ejemplos Ejemplos 1. Este año si me pongo a estudiar. 2. No te va a doler. 3. Un momento y nos vamos. 4. Justo estaba por llamarte. 5. Por mi madre que nunca más me echó un trago. 6. Sube arriba. 7. Baja abajo. Frases 1. Mi psiquiatra me dijo que estaba loco. Pedí una segunda opinión. Me dijo que también era feo. 2. Los hombres son como cuentas bancarias. Cuando más dinero, más interés genera. Mark Twain 3. Si pudieses patear a personas responsables de la mayoría de tus problemas, no podrías sentarte en un mes. 12. Veo. 4. Miré mi árbol de familia y encontré que yo era el sapo. Donnei de Anderfield 5. No te tomes la vida demasiado en serio, no saldrás de ella con vida. Herbert Hulman Reflexión El buen humor es la casualidad moral que más necesita el mundo. Bertrand Rousseff La esencia del humor es la sensibilidad, la calidad y tierna simpatía por todos los tipos de existencia. Cuando aceptamos nuestros defectos, en lugar de intentar defenderlos, empezamos a reír. Y el mundo ríe con nosotros. Jimmy Durant Video En esta liga podrás encontrar un video motivacional para que tengas una sonrisa ya que el humor es muy importante en tu vida personal. Conclusión Todos tenemos el humor de la felicidad. Hay veces que estamos de mal humor y necesitamos un poco de distracción. Sin el humor, nosotros no tendríamos sentido a la vida, ya que cuando tenemos un proyecto y viene siendo todo un éxito, nosotros no lo hicimos con amargura, lo hicimos con entusiasmo. Con un buen humor para que saliera mejor y se viera que hicimos todo por ello. Créditos Turbiotas Fuentes Caer del Guadalupe 7103 Recursos Humanos Primero B.U.R.